18 de Octubre, San Lucas Evangelista, siglo I. Gracias Lucas por tu bello Evangelio y tu libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos leer muchas veces tan bellos escritos, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, San Lucas 6, 36. Lucas significa, luminoso, iluminado viene del latín luz igual luz. San Lucas escribió dos libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es un escritor muy agradable y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado, era médico. San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol, era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo fuimos a. Navegamos a. Y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero dos años en Cesárea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón el cardenal Mercier cuando un alumno le dijo, «Por favor aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo», le respondió, «El mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo» se llama, «El Evangelio de San Lucas». Un autor llamó a este escrito, «El libro más encantador del mundo». Como era médico era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a las gentes mejor de lo que son. Un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad. Pero el médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal cual son, mitad debilidad y mitad buena voluntad, y las amaba y las comprendía. En su Evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su Evangelio es el más fácil de leer, de todos los cuatro. Son 1,200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado, el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero, a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo.